Alta Densidad, tu conexión a la tecnología Continuamos acá en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología Google presentó sus teléfonos inteligentes Pixel 4 y Pixel 4 XL Estos modelos incluyen cámaras traseras duales, pantalla de 90 Hz, desbloqueo facial con radar y una serie de características únicas como detección de accidentes automovilísticos y subtítulos de video en vivo Pixel 4 viene con un diseño renovado y un elemento cuadrado para agrupar las cámaras El terminal está rodeado con un cinturón de aluminio pulido Los Pixel 4 y 4 XL pierden la muesca y en su lugar tienen una delgada franja alargada que alberga la cámara para selfies y los sensores de desbloqueo facial Tienen vidrio Gorilla Glass 5 en la parte delantera y trasera Con clasificación IP68 ofrecen resistencia al polvo y al agua En el interior hay un procesador Snapdragon 855, 6 GB de RAM y carga inalámbrica Integran altavoces estéreo y un puerto USB-C en la parte inferior El Pixel 4 tiene una pantalla de 5,7 pulgadas mientras que la del Pixel 4 XL es de 6,3 pulgadas Las nuevas pantallas también tienen una característica llamada Ambient EQ que adapta la temperatura de color de la pantalla para que los colores se vean más naturales en diferentes situaciones de iluminación El Pixel 4 tiene dos cámaras traseras y puede fotografiar hasta las estrellas La cámara principal es de 12 megapíxeles y tiene lente gran angular con apertura f1.7 La cámara teleobjetivo con f2.4 tiene un sensor de 16 megapíxeles y proporciona un zoom óptico de 2x El almacenamiento puede ser de 64 o 128 GB No tiene ranura para microSD ni almacenamiento ilimitado de fotos y videos en calidad original No trae audífonos ni adaptador para auriculares tradicionales El precio del Pixel 4 en Estados Unidos es de 800 dólares, el de 64 GB y 900 dólares, el de 128 GB Con la misma memoria, pero en versión XL el precio es 900 y 1000 dólares Pixelbook Go es la nueva computadora portátil tipo Chromebook de Google Su diseño cuenta con una pantalla táctil de 13,3 pulgadas Viene en dos resoluciones, Full HD y 4K con relación de aspecto 16 a 9 Su grosor es de 13,4 milímetros Está hecha de una aleación de magnesio y pesa un kilogramo En la parte inferior, la base del Pixelbook Go tiene una superficie acanalada que según Google hace que sea más fácil de agarrar y se puede abrir con una mano La compañía también hizo que la base de la portátil fuera un poco más pesada que la tapa para que la computadora no se caiga al abrirla Las teclas están retroiluminadas, aunque la luz es lo suficientemente sutil como para que no la notes a menos que estés en un entorno oscuro La Pixelbook Go tiene hasta 12 horas de batería Cargar la computadora portátil por solo 20 minutos le dará 2 horas de duración de la batería La Pixelbook Go está disponible con procesador Intel Core M3, i5 o i7 8 o 16 GB de RAM y 64, 128 o 256 GB de almacenamiento SSD Su precio a partir de los 650 dólares Navegador Tor infectado roba criptomonedas de sus víctimas Con esta trampa, los cibercriminales responsables han tenido bastante éxito Hasta ahora, sus cuentas donde distribuyen el software manipulado han tenido más de 500 mil visitas y han sido capaces de robar más de 40 mil dólares en bitcoins Este navegador Tor troyanizado se ha estado propagando utilizando dos sitios web creados en 2014 que afirman distribuir la versión oficial del navegador Tor en ruso El primero de los sitios muestra al visitante un mensaje en ruso que dice que tienes un navegador Tor obsoleto El mensaje se muestra incluso si el visitante tiene la versión más actualizada del navegador Tor El falso mensaje que se muestra en el sitio ruso traducido al español dice algo como Tu anonimato está en peligro Tu navegador Tor no está actualizado Haz clic en el botón actualizar Al hacer clic en actualizar el navegador Tor el visitante es redirigido a un segundo sitio web que ofrece la posibilidad de descargar un instalador de Windows con una versión modificada del programa infectado En 2017 y a principios de 2018 los ciberdelincuentes promocionaron las páginas web de este navegador Tor utilizando mensajes de spam en varios foros rusos Este navegador infectado es una forma atípica de malware que fue diseñado para robar monedas digitales de los visitantes de los mercados de la Darknet Los delincuentes no modificaron los componentes binarios del navegador Tor En su lugar, solo introdujeron cambios en la configuración Esto les ha permitido robar criptomonedas durante años sin ser detectados Perder el móvil o que te lo roben es una tragedia que, más allá del disgusto conlleva una posible intromisión en la intimidad de la víctima Aunque los smartphones actuales cuentan con varios métodos de bloqueo algunos delincuentes saben cómo burlarlos En estos casos, WhatsApp es una de las aplicaciones más sensibles por el volumen de información privada del usuario que contiene por lo que es importante saber cómo evitar que extraños usen tu cuenta Para asegurarnos de que nadie pueda entrar a tu WhatsApp lo primero es bloquear la tarjeta SIM Es necesario llamar al operador de telefonía con el que tienes contratada la línea Tras este bloqueo, ya no será posible verificar de nuevo la cuenta en ese celular robado ya que se requiere recibir un mensaje de texto o una llamada para corroborar los datos El problema es que los ladrones podrían utilizar una conexión Wi-Fi y seguir accediendo a la cuenta, ya que no está bloqueada por WhatsApp Por eso, debes llevar a cabo un paso más Tienes que activar cuanto antes tu cuenta de WhatsApp desde otro teléfono con la copia de tu SIM suministrada por el operador Con esto, te asegurarás de que la sesión en el móvil robado se cerrará WhatsApp solo permite estar conectada a un solo teléfono a la vez En cuanto a los chats, si has creado una copia de seguridad en Google Drive, iCloud o OneDrive antes de que te robaran o perdieras tu teléfono es posible que aún puedas restaurar el historial de tus conversaciones Al regreso Al regreso En alta densidad Abusar de las pantallas afecta la salud visual y el daño puede ser irreversible El Vaticano moderniza el clásico rosario católico No te desconectes Alta densidad